Algunos de ustedes me han preguntado, Manu, ya tengo un iPhone, ¿cuál es el siguiente dispositivo Apple que me recomendarías comprar para complementar todo este ecosistema Apple? Y también otra pregunta que me llegan a ser bastante es, Manu, no tengo ningún dispositivo Apple, ni iPhone, ni Apple Watch, ni AirPods, absolutamente nada. ¿Con qué me recomendarías empezar para entrar al ecosistema Apple? Ahí te van mis recomendaciones de qué comprar primero, qué comprar después, cómo continuar, armar un ecosistema Apple perfecto Y sobre todo que no deberías de comprar si no tienes otro dispositivo Apple, ¿verdad? Como por ejemplo, si no tienes ningún iPhone y quieres comprar un HomePod, realmente solo gastarías tu dinero, es como si estuvieras quemando los billetes, hombre. No te va a servir de absolutamente nada. Número 1, con lo que no deberías de iniciar. Supongamos que no tienes un iPhone, no tienes un Apple Watch, no tienes unos AirPods, no tienes una Mac, no tienes absolutamente nada de todo lo que tiene que ver con Apple. Y dices, Manu, me voy a meter a Apple, de lleno, quiero entrar a ese ecosistema tan hermoso donde puedes hacer cosas entre dispositivos, es una chulada, ¿eh? Lo que no deberías de comprar son justamente todos esos dispositivos, pero que funcionan como accesorios y complementos Apple. Como por ejemplo, el HomePod, si no tienes un iPhone, no podrás configurarlo. Como por ejemplo, el Apple Watch, si no tienes un iPhone, no podrás configurarlo. Los AirTags, si no tienes un iPhone, tampoco podrás configurarlos, pero más importante, no podrás rastrearlos y entonces no te funcionarán para nada, ¿verdad? Y por último, lo que tampoco te recomiendo comprar son justamente los AirPods. Aunque estos son un caso ligeramente especial, porque si tú tienes un dispositivo Android, sí que podrás usarlo, pero no tendrás todas las ventajas y todas las funciones que te podría otorgar si es que lo conectas a un iPhone. O en este caso, los AirPods, sí que también los puedes agregar si tienes un iPad o una Mac. Cosa que el HomePod, el Apple Watch y los AirTags, pues realmente no. Como dato curioso, si tú tienes unos iPods y lo quieres conectar a otro dispositivo que no sea Apple, no podrás hacer una serie de cosas. Como por ejemplo, ver la batería. La conexión a veces llega a ser un poco complicada con algunos teléfonos Android. No tendrás una detección de oreja. Y algunas veces también podrías sufrir de retraso en el audio o no tener todas las características completas que te pueden ofrecer unos AirPods. Así que básicamente es como si tuvieras unos audífonos Bluetooth del mercado del Tianguis, pero 40 veces más caro. En conclusión, los AirPods te los recomendaría si ya tienes un iPhone, un iPad o una Mac. En ese caso, sí. Ahora, esos son los dispositivos barra accesorios que no te van a funcionar si no tienes un iPhone. Pero no necesariamente tienes que empezar el ecosistema Apple con un iPhone. También puedes empezar con una Mac, con un iPad o con un Apple TV. Estos últimos dispositivos, pues sí que pueden funcionar por ellos mismos sin tener un iPhone. El Apple TV lo conectas a tu televisión y tendrás funciones inteligentes. La Mac, pues al final de cuentas es una computadora y hace lo que las computadoras hacen. El iPad igual, lo puedes utilizar para redes sociales o para juegos. Y finalmente el iPhone, que es el rey, el maestro. Que de hecho el iPhone es con lo que yo te recomendaría iniciar el ecosistema Apple. Tal vez te preguntarás, ¿por qué? Si está caro, ¿no puedo comprar un iPad, por ejemplo? Como te lo mencionaba, sí, podrías empezar tu ecosistema con un iPad o con una Mac. Pero si lo empiezas con un iPhone, después podrás sincronizar con el iPhone un Apple Watch, unos AirPods, un HomePod y unos AirTags. En cambio, si tú inicias tu ecosistema con un iPad o una Mac, ahí no podrás configurar, por ejemplo, un Apple Watch. Entonces, como conclusión de esta primera parte, si no tienes ningún dispositivo Apple, o ya tienes un iPad o ya tienes una Mac. Definitivamente el siguiente dispositivo que te recomendaría comprar para ampliarlo todavía más y tener la mayor cantidad de funciones posibles, es definitivamente un iPhone. Ahora vamos con la segunda parte. Manu, ya tengo el iPhone, ya empezamos por algo, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál sería el siguiente dispositivo o accesorio que me recomendarías para complementar este ecosistema y hacerlo lo más chido posible? Los dispositivos que más integración y más cosas le podrían dar a tu ecosistema Apple, definitivamente sería una Mac o un iPad. ¿Cuál es el problema? Que son los más caros después del iPhone. E incluso la Mac a veces es más cara que un iPhone. Así que eso los dejaría para un poquito más adelante. Me iría con un par de accesorios primero. Si tú utilizas mucho audífonos, te gusta la música, te gusta ver videos en YouTube, te gusta ver las pelis, definitivamente te recomendaría empezar con unos AirPods. Desde mi punto de vista, después del iPhone, los AirPods serían el dispositivo más indispensable en mi vida diaria. Porque mira, 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 yo lo saco, me lo pongo, automáticamente suena de que ya está conectado a todos mis dispositivos Apple. Y si yo pongo una canción o un video aquí en la Mac, se reproduce aquí. Si de repente me cambio el iPhone, se reproduce aquí. Si me voy al iPad, que no tengo, pero supongamos que tengo un iPad, también se reproduce aquí sin tener que hacer absolutamente nada. Y luego me puedo mover, me puedo ir aquí a la cocina o acá a la recámara y esto sigue funcionando y se sigue escuchando todo lo que tengo reproduciéndose. Pero si tal vez tú dices, meh, no me convencen mucho los AirPods porque tal vez no los voy a utilizar tanto. Bueno, en ese caso te recomendaría iniciar tal vez con un Apple Watch. Un Apple Watch, el que sea, básicamente es una extensión de tu iPhone. Aquí podrás recibir todas las notificaciones y si tú eres de las personas que se dedica a hacer deporte, definitivamente esto es ideal para ti. Y bueno, cabe mencionar que si también compras un Apple Watch que tenga conexión con red celular, tú te puedes ir a la calle sin iPhone y aquí podrás seguir recibiendo llamadas, seguir recibiendo mensajes o seguir reproduciendo tu música directo en Apple Watch. Y estos dos accesorios son los primeros que yo compraría después del iPhone. Más adelante también podríamos tener algunos extras que te podrían interesar, como el HomePod o los AirTags. Si es que eres muy olvidadizo, ¿verdad? Que se te andan perdiendo ahí hasta las llaves del coche. En ese caso los AirTags también te podrían ayudar bastante. Después de ya tener el iPhone uno o dos accesorios, definitivamente te recomendaría seguir con otro dispositivo que es de los más caros, o sea, una Mac o un iPad. Igual depende de cuáles sean tus necesidades, ¿no? Un iPad puede funcionar perfectamente para hacer trabajos de oficina, si es que vas a la escuela. Se complementa muy bien con el iPhone, tú puedes copiar cosas en el iPad y pegarlas en el iPhone. Puedes sincronizar las notas, los recordatorios, Apple Music, fotos y en ambos dispositivos tener lo mismo. Incluso puedes sincronizar hasta las aplicaciones y si tú descargas algo en el iPhone, también se te puede descargar en el iPad o viceversa. Eso ya le da muchísimo más juego a todo el ecosistema Apple. Pero si tú quieres una computadora nueva, tal vez te dedicas al diseño, a edición, video, fotografía. En ese caso te podría convenir tal vez más una Mac. Y es exactamente lo mismo. Todas las aplicaciones se sincronizan con tu iPhone, se sincroniza con iCloud. Puedes desbloquear la Mac automáticamente cuando tengas un Apple Watch cerca. Se conecta automáticamente si tienes unos AirPods. Ya se empieza a poner aquí más buenazo toda esta conexión del ecosistema Apple. Incluso cuando a mí me llaman al iPhone, yo recibo las llamadas por todos lados. Me empieza a vibrar el Apple Watch, empiezo a sonar la Mac. Si tengo los AirPods, también me empieza a sonar en el AirPod, me empieza a sonar por todos lados. Y puedes contestar desde cualquier dispositivo Apple que tengas. Y ya finalmente, después de tener el iPhone, uno o dos accesorios, otro dispositivo grande. Definitivamente me iría con los accesorios que te faltan o con los dispositivos que te faltan. Definitivamente, primero compraría los accesorios que faltan. Como un HomePod, un Apple TV, o unos AirTags, o un Apple Watch, o unos AirPots. Lo que sea que te falte, que es un poquito más barato. Y hasta el último, dejaría o el iPad o la Mac. Si ya compraste un iPad, pues al último dejaría la Mac. Si ya compraste una Mac, al último dejaría la iPad. Porque realmente en una Mac, puedes hacer todo lo del iPad. Y en un iPad, también puedes hacer muchas cosas de la Mac. Entonces, tener los dos dispositivos, está cool. Te da muchísimo juego también en el ecosistema Apple. Pero como los dos son muy caros, lo dejaría hasta el final. Y ya, tal vez si te estás preguntando, Manu, ¿tú cómo armaste tu ecosistema Apple? Justamente así. Primero compré un iPhone. Luego compré unos AirPods. Luego compré el Apple Watch. Luego ya me fui por la Mac. Y al final he dejado lo que creo que no me hace tanta falta. O yo no utilizaría tanto. Como por ejemplo, el HomePod Mini lo tengo. Pero tampoco es que lo utilice muchísimo. Los AirTags todavía no los tengo. Y un iPad tampoco lo tengo. Porque creo que con la Mac y con el iPhone, de momento es más que suficiente. Finalmente, si a ti te gustaría saber unos trucos del ecosistema Apple. Lo que se puede hacer entre dispositivos. Pues déjamelo por acá abajo en los comentarios, para que yo lo sepa. Y si hay muchos comentarios, pues ya grabamos el video, ¿no? Y evidentemente te puedes ver estos otros dos videos del mundo Apple. Si es que no te los has visto. Yo soy Manu. De Ay Manu. Amegis. Es que viva el complemento ecosistémil Apple. Apple.